¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo un partido acelerado de estos que los jugadores tienen 200 de ritmo en vez de 100, que no hay ninguno que tenga 100 pero bueno, estos tienen 200 o más porque ya veis la velocidad y bueno, es un partido contra un colega, el cual humillo, Paul Muggen, como podéis ver, es un colega el cual siempre nos picamos cuando jugamos, pero bueno, y nada pues ¿qué vengo a deciros hoy? Pues bueno, este vídeo no sé si lo podréis ver porque en teoría cuando lo subas será el fin del mundo, empezará el fin del mundo el día 21 de diciembre y bueno, por ahora yo estoy a día 21 y el fin del mundo aún no se ha visto nada raro por lo tanto de momento seguiremos disfrutando un poco y bueno, antes que nada, pues felicitaros las navidades ya que estas fechas pues son muy señaladas y bueno, comienzan las vacaciones por mi parte, yo hoy he empezado las vacaciones me voy a ir unos días de viaje, que voy a estar ausente en el canal para comentarios, si puedo, si consigo tener internet a donde voy, pues intentaré responder todos los comentarios como siempre porque me gusta la verdad interactuar con vosotros porque ya que me preguntáis o me comentáis algo, a mí me gusta responderos sé que hay veces que mis respuestas son un poco simples pero os entiendo, os entiendo a todos y sé lo que me queréis decir y os hago caso en casi todas las cosas en casi todas, ¿no? en todas prácticamente porque hay muchas cosas que me enseñáis vosotros mismos o que me aconsejáis que yo esté equivocado antes que nada, comentar que estoy jugando con mi equipo de Brasilvers y bueno, seguimos con lo que iba pues eso, me encanta responder vuestros comentarios que me deis consejos que me hagáis preguntas que yo os pueda responder como siempre, lo intento lo intento en la medida de lo posible pues todo responderos todo y bueno, otra de las cosas que sale en el título del vídeo es el sorteo que prometí para navidades el sorteo se realizará el día 26 el día 26 de diciembre subiré un vídeo con el sorteo y bueno, pues el sorteo son 50.000 monedas como la otra vez y será igual 25.000 para el primero 15.000 para el segundo y 10.000 para el tercero y bueno, pues espero una gran participación la otra vez fue todo un éxito ya sabéis los requisitos tenéis que estar registrados o sea, suscritos a mi canal tenéis que dar un like y bueno, en el comentario poner vuestra ID de la PS3 prefiero que pongáis la ID de la PS3 porque recuerdo que este sorteo será para PS3 ya que Xbox no tengo si disponiera de... tengo la Xbox pero no tengo Xbox Live porque no juego online con Xbox pero bueno si dispusiera de método para sortear también monedas de Xbox lo haría la verdad que me gustaría bastante pero como no tengo esa oportunidad pues lo siento por los usuarios de Xbox no es... no es que os quiera discriminar pero no puedo y eso ya sabéis que aun siendo de Xbox si tenéis algún amigo podéis participar vosotros y las monedas pues me decís la ID de vuestro amigo y yo se las envío a él hacemos lo mismo será igual que la otra vez hablaremos por... en la medida de lo posible me gustaría que fuese por esquipe una vez saque yo el vídeo del sorteo en directo que grabaré no puedo hacer live streaming ya que no soy partner pues no tengo live streaming pero grabaré un vídeo en directo sin trampa ni cartón como la otra vez y el proceso será el mismo diré los tres ganadores lo antes posible me respondéis con un comentario poniendo vuestra ID de la PS3 y en cuanto tengáis preparado el jugador para... con las monedas que os han tocado siempre recuerdo que primer puesto 25.000 segundo 15.000 y tercero 10.000 tendréis que poner el jugador en compra ya yo os lo compraré enseguida que en este caso hubo alguna queja de que EA se queda el 5% yo creo que por un 5% un 5% o un 2% o algo así no sé lo que se queda EA bien bien creo que es un 5% yo creo que no son demasiadas monedas las que perdéis pero bueno si vemos que se pierden pues ese 5% lo pongo yo y se compra 25.500 15.500 10.500 y así no hay ningún problema porque yo es un sorteo que lo hago porque a mi me apetece porque sois mis suscriptores sois una gente increíble me apoyáis mucho en el canal me ayudáis y bueno es una recompensa para vosotros ya que yo ni pierdo ni gano o sea si pierdo las monedas pero regalándolas a suscriptores es algo que la verdad no me importa para nada para nada perdón y bueno pues ya sabéis todas las normas del sorteo sobre todo muy importante estar suscrito al canal y dar un like o sea yo comprobaré los que están apuntados con los likes que hay y en teoría debe de cuadrar en el otro sorteo cuadro claro que no éramos tantos suscriptores ya que la verdad estoy muy contento que he llegado ya he superado los 200 suscriptores en muy poco tiempo y sois unos suscriptores muy 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 activos y la verdad que estoy muy 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 contento y bueno pues os merecéis este sorteo que en cuanto pueda hacer otro ya que siempre me gusta tener monedas extras por si sale algún jugador id como por ejemplo que para este torneo del world challenge pues compré a paulinho id pues jugadores así pues tienes que tener un fondo y la verdad no me gusta estar sin monedas por si sale algún jugador id y más que nada eso pues cuando yo vaya podiendo hacer sorteos pues en la medida de lo posible iré haciéndolos porque así interactúo incluso más con vosotros y bueno visto que me ayudáis tanto en el canal os lo merecéis y espero que bueno este vídeo podamos hacer el sorteo porque si hacemos el sorteo será que no se ha acabado el mundo y bueno que más deciros si habéis podido ver el partido un poquito pues bueno es una pachanga entre amigos no es yo no juego cuando juego con suscriptores o con amigos no es no quiero ganar a toda costa o sea quiero ganar es lógico competitivos competitivos somos todos y siempre queremos ganar pero bueno si pierdo tampoco me viene de ahí no va a ser el fin del mundo para mí y eso es lo que quiero decir que cuando juguemos que es un pachangueo que el que quiera ir a ganar que vaya a ganar yo voy a ir a pasármelo bien porque yo juego para pasármelo bien pues bueno chicos esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo ya sabéis un like un like querrá decir que os queréis apuntar al sorteo y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós